Hace caloroso y yo, bienvenidos al mundo de los calenturientos. Bueno, lo digo, ¿sabes qué? Porque a pesar de que tengo 19 grados, siento que estoy acá caliente. Oh, Dios, estoy tan caliente. ¿O será porque justamente estoy a punto de revisar a Nora? ¿Puede ser por eso? ¿Y qué carajos he yo? Bueno, no sé, no importa, quizás más tarde me bañe para dormir. Así que empecemos de una vez. A ver, pues mi Nora me salió en la última invocación que hice cuando invoqué por los gorditos. Lastimosamente aún no me sale el jodido dominico, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero a ver, revisemos a la chiquita esta, la cual está clasificada como apoyo. Cosa que está bien puesto que, si no me equivoco, la familia entera está clasificada así. Bueno, para que esta cosa esté clasificada como apoyo, pues los números base están bien salvos, por supuesto, por la speed porque es común en todas. Ah, de hecho, yo pensaba que era como los gordos, pero es uno más, pero aún así es un asco. Bueno, a ver, revisemos los skills. El básico hechizo totémico ataca al objetivo enemigo y recupera el HP de un aliado con la tasa de HP más baja en un 15%. Con skill ups aumenta más el daño y la curación aumentaría hasta un 30%. Ahora que lo pienso, creo que ni siquiera mi Riley tiene el básico fulleado. El segundo skill llamado Amigos Totems ataca a todos los enemigos para eliminar todos los efectos beneficiosos con un 50% de chance y los provoca durante un turno con un 50% de chance también. Bien, en cuestión de skill ups hace más daño de forma curiosa para que aumenta el chance de poder stripear y a la vez provocar sería pues hasta un 70% cada uno. Y bueno, un turno menos en el cooldown que sería hasta 3 turnos. Ahora tenemos la pasiva llamada Sabiduría de los Ancestros. Cuando ataques en tu turno, inflige daño continuo durante 2 turnos. Y cuando recibas un ataque del enemigo en su turno, inflige daño continuo durante 2 turnos a ese enemigo. ¿Qué significa eso? Simple, cuando tú pegas metes venenos y cuando te pegan también. Ahora tenemos el cuarto skill que no es una pasiva, se llama Totem de la tribu del volcán. Acumula un totem cada vez que te ataca un objetivo durante el turno del enemigo o usas una habilidad durante tu turno. Puedes usar la habilidad, o sea este mismo skill, cuando apilas 3 totems, ataca a todos los enemigos para eliminar todos los efectos beneficiosos. Y reduces el HP en un 5% por efecto dañino concedido cuando usas la habilidad. ¿Qué significa eso? Sí, que esta cosa hace daño fijo. Si de por sí el mismo veneno quita un 5% con la pasiva, pues sería como si fuese una parca de fuego, 10%. Y mira, ni siquiera sabía que esta cosa tenía una condición ya que se aplica hasta un 10% al jefe. O sea, haz de cuenta que no sé, pues farmeas el B10 y le metes muchos venenos. No podrías hacer más de un 10% con este skill. Y bueno, con skill app solamente aumenta más el daño. Con el despertar está muy bien ya que gana precisión 25% ya que estripea, coloca venenos y también provoca. Y ahora viene la parte chistosa ya que si esto estuviese con desper o en todo caso con bio está como que ok, decente. Pero sí, pues una vez más no tengo más runas. El problema de estar pobre, pero bueno, pues por ahora que queda, está de esta forma speed, HP, HP. Y en este caso pues cosas que requiere un support. Acá esta cosa lastimosamente subió uno aquí. Y aquí también está de esta forma, lastimosamente me falta un enchant de HP acá. En artefactos le coloqué simplemente HP, HP. Aquí le puse recuperación skill 1 para que cure más. Daño según su speed está bien, precisión skill 2 también está muy bien. Y aquí en todo caso lo que me sobra es el skill 3 ya que ese skill no cura. Obviamente aquí lo que me falta sería precisión skill 3 ya que esa cosa aplica venenos. Bueno, no me quiere salir simplemente es cosa de paciencia. Y bueno, ¿por qué no? A ver, revisemos cómo están sus multiplicadores. Y bueno, aquí está la información. El básico escala con 3.9 de su ataque. Está bien para hacer un support, ¿no? El segundo skill pues sí, pega también con ataque puesto que no dice nada acerca de HP máximo o en proporción a tu HP. Y curiosamente el cuarto skill también pega según su ataque. Esta tipa en cierta forma, ahora que lo pienso, me hace recordar a Rika puesto que Rika también escala solamente con ataque. Con la pequeña diferencia de que Rika sí está clasificada como ataque y no como apoyo. Ahora la pregunta es, ¿quisieras ver a la tipa esta en un cochino experimentonto para que esté, no sé, pues con Rage más lo que sea? El problema es que su ataque base si bien es cierto para hacer apoyo no está mal, pero no creo que pegue pues un montón, ¿no? Si es que no estoy mal, creo que Rika tiene un ataque base de más de 800. Pero obviamente Rika no es un nuker para que te pegue, no sé, unos 50 mil. Pero bueno, ya está. Ahora revisemos en dónde se podría usar. Obviamente si tú tienes a Nora es una muy buena opción para las torres. Ay, maldita sea, te estaba hablando como imbécil diciéndote que esta tipa se puede usar acá para las torres, la Toa Hard o la Toa Hell. Y no me di cuenta que te estaba mostrando la pantalla de lo que es los multiplicadores. Bueno, pues te estaba diciendo que la tipa esta sí es buena tanto en el PvE como en el PvP. En el tema del PvE pues obviamente se la puede usar acá en lo que es la Toa Hard o por qué no la Toa Hell a veces. En este caso ya creo que depende mucho cómo lo vas a sincronizar puesto que de forma ideal Rika debería moverse antes que la tipa esta. Ya que ya sabes que si es que tu enemigo tiene venenos pues el cuarto skill de esta tipa haría más daño. Y como le estás viendo acá si es que por ejemplo tus monstruos fueron muy imbéciles y no metieron los skills fuertes. Si es que tu enemigo te pegó pues esta tipa con el básico al menos te puede curar algo. Y es bien sabido que en la Toa Hard no hace falta llevar ningún tipo de curación. Obviamente a menos que seas novato pero obviamente una persona que es avanzada no le importa un demonio que acá se cure. Bueno acá mi parca murió porque me metieron venenos. Pero es más que lógico que Nora debe estar con máximos skills para que no pueda derpear. Ya que así no tendrías problemas con el cooldown. Y es así como el Federico te enseña. Bueno pues sí obviamente de forma ideal acá en lo que es la Toa Hard o en la Toa Hell le puedes meter tranquilamente de Spare o Bio. Ya sea pues de Spare Focus o Bio Focus. Lo más normal sería por supuesto meterle Speed HP HP. Si le metes Speed HP precisión tampoco está mal. Siempre y cuando por supuesto esa runa de precisión tenga mínimo de 20 de Speed para arriba. Y por supuesto tenga buen subestad de HP acá. Pero antes de irme pues sí la tipa esa se puede usar tranquilamente en lo que es el PVP. Ya hace rato la gasté para hacer una variación del ricaso. Ya que sí podrías hacer el equipo llamado Noraso. No es nada malo por supuesto que lleves líder skill de precisión porque si no te van a resistir. Y también de pasada se recomienda que tengas inmunidad para que no te joda la vida. Muy aparte por supuesto de que uses el Noraso tendrías que estar con skill ups muy aparte de que el tipo este de Ganymede resetea los cooldowns. Es simplemente para que no pierdas el tiempo ¿no? Es muy recomendado. Mira acá puse algunos venenos pero solamente provoque acá. Recuerda que pues sí esa cosa tiene creo que cuántos turnos de cooldown solamente 4. Y recuerda que sí pues le bajaríamos un turno de cooldown que sería hasta 3 turnos. Y aumentaríamos eso 50% a un 70%. Muy aparte por supuesto como te dije de que uses al tipo este de Ganymede puesto que siempre debe ser así. Un monstruo con skill ups es mucho mejor obviamente que un monstruo que no tiene skill ups. ¿Es obligatorio? No pero una vez más es mucho mejor. Acá metemos esta cosa. Te das cuenta que pues eso hace daño fijo. Así que es más que obvio. Mira este imbécil que hace IV. Te estaba por decir que pues sí. Si es que la tienes siendo novato está muy bien que la subas. Y es más debería ser uno de los primeros nutfiles que subas una vez más para las torres. Ya después la vas a usar a la tipa esta en el pvp. Una vez más ya sea en Guild Wars o en Siege. Bueno yo me voy pero por supuesto salúdame al Federico que sigue farmeando comida para su gordo. Y si no. Pues váyanse al carajo yo me voy.